Se cumplió lo que se había anunciado, ¿no? Festejar el Día de la Madre y la familia con todas las mujeres trabajadoras y esposas de los trabajadores. Así es, la verdad que es muy grato recibir a las compañeras, a las esposas de los trabajadores y en este caso también a las afiliadas, juntarlas todas juntas para pasar un momento grato y también decirles qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que cuidar, qué es lo que tenemos que resguardar y que tomemos conciencia. Y eso para mí es importante, la conciencia de cada trabajadora. Y vimos en este ratito que estuvimos que la sorprendiste por ahí con el sorteo de tres televisores. Bueno, sí, así es. Siempre... Aparte de todos los otros premios. Sí, gracias a Dios alcanzó. Nosotros habíamos puesto una serie de premios, por supuesto. No para todas, pero hoy la verdad que se dio el caso que se llevaron todo algo del sindicato. Y realmente muy contento. Y siempre uno tiene algo más de la galera para regalarle a las compañeras en esta ocasión. Así que muy agradecido. Aparte de los tres televisores LED 32 pulgadas, ¿qué más se llevaron, por ejemplo? Se llevaron el otro doméstico, valijas para el viaje, tablas de fiambre, set de asado. Muchas cosas, muchas sorpresas lindas que uno trata de que las esposas también reciban y en gratitud el sindicato hacer un agasajo para todas juntas, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo seguimos de aquí a fin de año con las actividades del sindicato? Invitar a todo, el vecino de Salto, el día 19 de noviembre, al acto de cierre de todos los talleres del sindicato. Va a ser abierto y gratuito. Va a haber grata sorpresa. Y en esa ocasión vamos a hacer la presentación formal de la escuela de circo que va a venir a hacer una actuación con parte del equipo que tienen para mostrarle a los papás y a todos, a todos, a todos los vecinos de Salto que el sindicato tiene talleres abiertos a la comunidad. Que se acerquen. El sindicato no busca competir, sino el sindicato construye política social, pero política, como siempre digo, bienvenido sea la política cuando trabajamos durante todos los años, no solamente cada dos años. Para ir poniéndonos en materia, Miguel, el 19 va a ser en una calle como el año pasado frente al sindicato. El 19 de noviembre va a ser en la puerta del sindicato. Ya pedimos el corte de calle, quiero avisarle... Como corresponde. Como corresponde, decirle a los concejales que están ahí que me tomé el mes, así que se preocupen para aprobarlo, eso es bueno, pero creo que estamos a la chiquita y no vemos la más grande. El árbol no le deja ver el bosque. Pero bueno, decir que cumplimos con lo que pidió una concejal y a aquellos que callan, el que calla otorga, decirle que cumplimos. Pedimos el escenario al señor Intendente Municipal, como corresponde, mediante nota. Le pedimos el corte de calle de Luis Traverso y remedio de escalada. Por si no leen la nota, señores concejales, pedimos públicamente, se los pido, el corte de calle de Luis Traverso y remedio de escalada. Perfecto, gracias, Miguel, muy amable. Bueno, gracias a vos.